En ocaso, tu imagen vertida al papel, mi ser que te espera en mis brazos y vos, solo vestida con tu piel. Como si fuera un sol que no sabe acendirá, como si fuese un lago sin agua ni piel, es como si engañara a mis vidos rompida, la verdad y la mentira tienen puesta en tu piel. Como una luna negra en un cielo negro, un suspiro de angustia en un huracán, como una entrada con cárcel de salida, la verdad y la mentira tienen puesta en tu piel. Y adónde se están jugando mis esperanzas, si hasta ayer las pintaba con tu color. Pero como habré de creer más gente esa vida, la verdad y la mentira tienen puesta en tu piel. Como un sueño de amor que es una pesadilla, como la abeja muerta en un bol de miel, una complicación pero más sencilla, la verdad y la mentira tienen puesta en tu piel. Como te explico que te quiero y no quiero, que te quiero y no quiero, que te recuerdo mal, que te recuerdo bien. Que vos tenés la cura y necesitas en la herida, la verdad y la mentira tienen puesta en tu piel. Y adónde se están jugando mis esperanzas, si hasta ayer las pintaba con tu color. Y adónde se están jugando mis esperanzas, si hasta ayer las pintaba con tu color. Tienen puertas tu piel Tienen puertas tu piel Tienen puertas tu piel Tienen puertas tu piel